Hola que tal amigos como les veo es un placer saludarlo yo soy Laura Estrada y me da muchísimo gusto de que conecte con nosotros en este programa lo que ellos piensan un programa pensado en los hombres en los caballos pensado en los caballeros pero dirigido por supuesto a todo público en general estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bellísima y hermosa ciudad de méxico la verdad si hermosa y si bella es de las ciudades más bellas que hay en el mundo me atrevo a decir y estamos transmitiendo desde el corazón de la colonia condesa una colonia la verdad deliciosa fíjense que estoy muy contenta porque próximamente les voy a pasar hicimos acapulco tuvimos este el honor de que nos invitaran a acapulco a cubrir un evento con doña silva pinal la presentación de su libro y le hicieron un homenaje la designaron embajadora de la paz y bueno tenemos un reportaje increíble que próximamente se los voy a pasar también tengo una entrevista con juan josé origel con pepillo origel que la verdad es polémico es juan josé es como daniel bisoño como mucha gente que les podría mencionar en qué sentido no se van a infartar en que o les cae bien o los odian o los aman o los odian entonces pues bueno está muy divertida la entrevista pero bueno lo importante es que ustedes se diviertan que se enteren aquí tenemos invitados siempre con temas interesantes y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles pero qué cree primero voy a un corte y regreso porque qué cree que dijo ya me la presentó ahorita y a ver qué invita tiene pues no vamos a un corte me quedo abran porfa porque tengo que hacer aquí algunas cositas no le cambie y regresamos yo soy la para ver lo que ellos piensan regresamos besar es una experiencia deliciosa pero cuando se hace incorrectamente créanme que puede ser una verdadera pesadilla dicen que si un hombre besa bien el 80% nos hace pensar que en la intimidad bien sabrá qué hacer es importante que conozcan los principales errores que ustedes cometen al besar no es nada sexy pasar la lengua por los dientes créanme que esto es repugnante dejar a una sin aliento la verdad no está nada padre es bueno tomar unos descansitos entre beso y beso alejarse con regularidad para mirarnos a los ojos y esto nos dará la oportunidad de recuperar el aliento y seguir deliciosamente tener los labios resecos como lija y despellejándose es poco agradable bien humectados créanme que son más sabrosos estamos de acuerdo que en un beso hay intercambio de saliva pero por favor no inunden a la pareja de baba el peor de los errores es el mal aliento por favor nada les cuesta lavarse los dientes y usar enjuague bucal recuerden el mal aliento puede matar la calentura y cualquier amor hay algunos que tienen una lengua exploradora una cosa es pasar suavemente pero otra que explore hasta la campanilla el abrir los ojos puede revelar que estás poco concentrado y no sintiendo el beso lo único que sí les puedo decir es que besar apasionadamente es lo máximo yo soy la oristrada y esto es lo que ellos piensan lo que ellos piensan continuamos oigan pues qué bueno que siguen conectados aquí en lo que ellos piensan yo soy la oristrada ustedes creen en los príncipes azules ustedes a ver amigas a ver mi hija chavas este señora chavas ay bueno espérenme antes de antes de 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 bueno no se lo voy a preguntar si ustedes ustedes creen en los príncipes creen que o están esperando en algún momento encontrar a su príncipe azul pues qué cree mejor siga besando sapos porque dicen que besa sapos y que en alguno de en esos sapos de repente puede aparecer el príncipe azul pues qué cree lamento decirles queridas amigas que creo que los príncipes no existen sólo puro sapo no se crean para esto yo tengo aquí en la cabina y me da muchísimo gusto presentarla y le voy a decir por qué porque a este programa yo para poder entrevistar tengo que admirar a la persona y si no pues la verdad pues como que qué platicas con ellas no y en este caso me da muchísimo gusto presentar a alejandra perdón discúlpame alejandra morán que es cantante si usted escuchara cantar se va para atrás canta estupendamente y no entiendo todavía por qué no tenemos un disco para poder escucharla por dónde podemos escuchar su música dónde podemos ir a verla para que cante para disfrutar de esa voz tan maravillosa pero además de cantante esa actriz esa escritora es productora y está por estrenar una obra que no se la van a acabar y les va a encantar y tienen que verla porque nos interesa créanme a todas nosotros discúlpenme a todas nosotros y se llama entre sapos te veas no me invitada ese es el nombre de la obra y mi invitada es alejandra morán cómo estás preciosa bienvenida pues después de esa presentación yo que voy a decir bienvenida pues digo estoy mintiendo no no estás mintiendo pero es una presentación muy linda eso de que admiras pues igualmente yo también te admiro muchísimo a mi lado muchas gracias cuantos años de conocernos cinco como cinco algo así sí exactamente desde el otro radiodifusora creo que antes antes como dos mil nueve dos mil diez porque yo estaba en en otro teatro bar estaba haciendo ah claro creo que sí sí no pues bien chiquita por eso no me acuerdo por eso no me acuerdo a ti a ti oye ale fíjate que a mí me interesa muchísimo tú tú eres eres experta en este tema de hombres bueno son esta recapitulación de de experiencias de mis amigas de mis amigas que se llaman alejandra es una que otra historia basada en hechos reales verdad oye dime qué onda con los hombres en realidad las mujeres sí no me incluyo yo porque yo sí tengo los ojos pero muy muy abiertos y muy claro en que los príncipes no existen y también tengo muy claro mi querida ale de que a mí me da muchísima risa y con todo respeto chicas no se van a ofender me da muchísima risa cuando escucho a las mujeres que dicen es que yo la verdad estoy esperando a mi media naranja el problema la naranja en primer lugar nada más les voy a decir una cosa amigas usted agarra una naranja y si usted la aparten nunca las mitades van a ser iguales nunca entonces la media naranja no existe mi querida aleja exacto y ese es el meollo de la obra fíjate sin querer queriendo porque no la has visto diste en el clavo en primer en primera porque las mujeres nos sentimos o sea yo no se sienten princesas por porque esa creencia ahora esa nueva educación de de sentirnos princesas y y estamos en guerra de géneros como me dice mi coprotagónico este javier de la vega tengo una hora aquí batallando una guerra de géneros contigo lola porque eso porque estamos porque estamos en una guerra de géneros con el sexo opuesto y y eso ha derivado en 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 que la gente no está encontrando ni la media ni el cuarto que es lo que busca las naranjas exprimidas claro exacto a ver mi querida le que es lo que busca la mujer que lo que está buscando actualmente las mujeres yo creo yo creo que el amor se ha hecho cada vez más difícil porque el sexo es cada vez más fácil agua puede ser esa parte y no nada más entre las mujeres o sea entre hombres y mujeres ahorita ya es de solo una noche sin compromiso no quiero nada y aparte se te acerca un hombre si tú no quieres decir no quieres tú claro claro y y también en los hombres están ahorita un poquito llamas libres en que ya no quieren tampoco el compromiso y que ya y las mujeres tampoco quieren el compromiso las mujeres no están adquiriendo ya roles como eran las señoras de antes que eran doñas de sus casas y eran este que tenían un hogar que formaban y bueno también había mujeres un poquito golpeadas y un poquito emocionalmente y psicológicamente eso ha habido siempre el el problema es el el prototipo que estamos creando o hemos creado durante mucho tiempo de hombres y mujeres el prototipo de ah no pues que es que tiene que ser este hasta físicamente como el principio azul y aquí me va a matar mi coprotagónico javier porque muero de ojos azules sí claro quiero muero de ojos azules porque aparte le agregaron el bronceado ya bronceado y guapo metrosexual y todo entonces este en realidad si es el coprotagonista de la obra él es muero de ojos azules a ver me lo puedes poner abran porfis javier por ahí anda este y y ella es una es una es una mujer normal es una mujer como cualquier profesionista y es una escritora a la que los hombres le han pagado mal no entonces yo siento que el amor se ha puesto difícil por eso porque cada vez estamos compitiendo más hay competencia gracias a las feministas oye para ver qué es lo que busca la mujer busca esto un príncipe yo creo que en el fondo si en el fondo si están buscando una persona y que las que las que las mantenga algunas que las mantengan a otras están esperando a lo mejor que 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 pues que sea el hombre perfecto que que en que cuaje en todo llevarlo con la familia que la familia le caiga bien y tener hijitos y y cada persona es un mundo y una cada cabeza es diferente entonces yo siento que se está estereotipando el amor se está haciendo un poquito más difícil de encontrar porque la gente no está cediendo porque la gente no está adquiriendo roles porque hombres y mujeres están en pugna y y pues también porque el amor no es fácil aparte no hay amor a primera vista el amor se construye o sea no haya estoy de acuerdo estamos tú estás hablando de amor no hay amor a primera vista hay enamoramiento hay enamoramiento hay química no que de repente ay o sea hasta chinita me puse pero la dopamina y las endorfinas acaban como a los seis meses bueno y cómo sabes sale pues porque es que me han contado no 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 porque lo dicen muy segura a los seis meses con tres días cuatro horas cuatro horas pues pues me han contado me han contado a mis amigas estudios recientes comprueba ay sí claro en la universidad de harvard no o sea oye tú como y si me voy a atrever a preguntarte porque digo obviamente tú eres la escritora de esta de esta obra y obviamente tiene no no tiene algo sino tiene mucho que ver con lo que es tu historia con lo que es tu historia de vida sí como mujer de alguna manera evidentemente te ha ido mal en el amor no yo pienso que me ha ido muy bien en la pareja con la pareja fíjate que que la gente piensa que te ha faltado dar es que ahí hay otro punto medular de la obra la gente piensa que nacimos en pares así es pero no que nacemos en pares que 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 tenemos que tener siempre una 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 persona junto a nosotros ¿no? para poder caminar por la vida para poder caminar por la vida y pues no y ahí hay una canción dentro de la obra que se llama despareja que tú cantas que es el punto más dramático de la obra en donde le dice que no te das cuenta que está sola cuántas más más oportunidades le vas a dar a tu ex marido porque ella está dándole oportunidades al ex marido para que regresa y este y ella canta esa canción que es de una de una argentina que se llama Bibi Albert hermosa te mando un besote le voy a avisar que que estamos aquí en la en la si claro no tiene que ver el programa si no le edito donde dice su nombre jajajaja 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 y este y Bibi Albert es es una canción que escribió en en los noventa creo que es en noventa y cuatro y ganó un Oti ella es argentina y no puedes cantar un ti ah claro que sí a ver que un no sé pues por ejemplo lo lo primero que dice es que hay de malo con la soledad quien inventó que es de a dos la vida porque pensar que oculto algún dolor o que escondo mi rabia crecí como nací impar y libre me gusta estar conmigo oír lo que me digo no estoy sola soy sola wow vale que es cierto Alejandra entonces imagínate la intensidad de la canción no estamos solas somos solas tenemos que aprender a estar solas valorarnos querernos para poder atraer exactamente no una media naranja sino esa naranja naranja completa es cierto que en cuestión de relaciones este Alejandra uno atrae lo que es lo que pide lo que piensa lo que se siente o como vive yo siento que en ocasiones sí en ocasiones si tú estás mal y estás cojeando de algo de algún lado si estás deprimida o eres este manipuladora o él es manipulador vas a traer lo mismo vas a traer lo mismo de patologías se acercan tú que buscas en un hombre qué opinas de lo que ellos piensan como como dicen como digo en la obra como lo escribí y lo escribí verdaderamente convencida de lo que estoy promoviendo yo busco una persona que quiera jugársela a compartir su libertad a mi lado quiero que se atreva a compartir su libertad a mi lado no quiero nunca he querido ser oprimida ni oprimir te me haces me pareces una mujer de carácter fuerte soy una mujer de mucho carácter intensa sí intensa de que si llega tarde no quiero que llegue tarde pobre hombre o sea no tienes que verla ahora no no tienes que verla ahora tienes que verla ahora bueno pobre hombre porque tienes que conocer el idioma también de las ranas de las mujeres y de todo eso de que las palabras peligrosas sí la original entre zapos te veas la original es una obra escrita para para mujeres que es detrás de un zapo y una gran soltera entonces lo hacía yo con la hizo con varias este copotagónicas detrás de un zapo y una gran soltera pero era una visión no feminista femenino de 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 la obra entre zapos te veas entonces lo hacía conmigo Victoria Grant lo hizo también otra chica que se llamó Azucena Aguilar una gran cantante y este y abordábamos más acerca de 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 la problemática del hombre que pues que está el sapo fantasma el sapojete el sapo esto que son los que nos pagan más ¿no? y hasta tenemos una ración al sapo para que se compongan pero este después viene una otra versión que es el monólogo que yo empecé yo estuve haciendo tres años un monólogo un tiempo en la casa de los comediantes ahí en Insurgentes y y me fue muy bien con el monólogo pero ahora se me plantea la la posibilidad de una obra que retomo yo porque se escribió con con una persona hace cinco años y este escribimos una versión de un hombre y una mujer y es una mujer de seis nueve años seis nueve años con uno de seis nueve años entraditos los treinta oye ¿por qué porque a la mujer le da pena o por qué a la mujer le molesta que le pregunten su edad Ale es que esas preguntas no se hacen y menos a una dama a ver ¿cuántos años tienes tú? yo estoy totalmente de acuerdo contigo si me preguntas ¿por qué te molesta que te molesta porque me choca que me pregunten mi edad a mí no me molesta porque a mí me preguntan cuántos años tienes y siempre dicen no 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 tú no puedes tener nueve años pero nunca dices tu edad a mí me parece una falta de caballerosidad que un hombre te pregunte tu edad ahorita me tienen prohibido decirle edad ay si por cita la obra le tienen prohibida decirle edad no es cierto la digo la productora ella no se lo prohibió la digo no 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 yo no 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 con mucho orgullo tengo cincuenta y dos años pues no y entonces me dicen ¿qué? no pues tú no puedes tener cincuenta y dos años y mi coprotagónico tiene cuarenta y uno entonces es una mujer diez años mayor que él a ver Ale vamos a una pausa y regresamos la famosa cura esta esta pregunta me interesa pero ahorita me la responde si eres tan amable después de esta pausa ¿cómo ves la relación entre jóvenes y mujeres maduras? ¿qué es lo que busca un joven en una mujer madura y hasta dónde pueden llegar estas relaciones de una mujer madura y un chiquillo? pues chiquito chiquitito con esto chiquitito chiquitito vamos a una pausa yo soy Laura Estrada y regresamos aquí a lo que ellos piensan con mi querida Alejandra Morán y bueno no sabe bueno vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos eso fue muy divertido lo que ellos piensan regresamos que tienen de sexy los hombres arriba de los 40 al igual que un buen vino muchos hombres se vuelven más atractivos conforme pasan los años muchas son las mujeres que prefieren a un hombre maduro sobre cualquier chico de 20 aquí algunos puntos su amabilidad durante las citas la calidad de su atención es lo que distingue a estos hombres maduros haciendo que muchas mujeres caigan rendidas a sus pies los hombres que han logrado un cierto nivel de éxito profesional son muy atractivos el tipo de hombres expertos y poderosos siempre excita la mayoría de los hombres maduros tienen tema buen gusto están dispuestos a complacerte en cómo sorprenderte no se la pasan hablando del gym o de sus exnovias no hay nada más sexy que un hombre con un poco de sal y pimienta puede que suene un poco anticuado pero es muy agradable toparse con un hombre caballeroso que te trate como mereces generalmente los hombres más jóvenes ya no hacen este tipo de cosas los hombres maduros tienen mayor experiencia en la intimidad saben lo que realmente funciona son mejores en el sexo están más dispuestos a dar placer a su pareja en comparación con la mayoría de los hombres más jóvenes que solo piensan en ellos yo soy Laura Estrada y esto es lo que ellos piensan lo que ellos piensan continuamos que tal que bueno que están conectando aquí con nosotros en lo que ellos piensan yo soy Laura Estrada es un placer de que conecte de que esté con nosotros está con nosotros Alejandra Moraña y estamos hablando bueno de hombres buenos y malos de hombres buenos y malos a pues verdes rojos y que más que hay de todos colores hay de todos colores de todos tamaños y de todas mañas y de todas mañas y con toda la psicología y de todos tamaños también pues dicen que el tamaño no importa ojalá ay quien dice eso Ali a ti te importa el tamaño no a mi me importa los calcetines no hablando no hablando de tamaños los calcetines mira va miren con todo el respeto de todos ustedes caballeros hay que ser honestas Ale hay que ser honestas a ti que se porten bien te interesa el tamaño dicen que el tamaño no importa a mi me interesa el tamaño del cerebro que le gire la ardilla que le gire la ardilla si que es otra cosa en la cama tu no vas a necesitar que le gire la ardilla ah como no porque si le gire la ardilla es mejor no bueno si pero a ver primero el enamoramiento viene después de una buena plática después de un buen de un te da pena decir que si que si te importa el tamaño ay bueno es que yo digo que debe ser bueno por lo menos un tamaño estándar no ni muy muy ni tan tan si importa obvio que si importa fíjate que el otro día en una tienda bueno donde voy que pregunta no es que la digo bueno tu que eres experta no en esto si por este tema de caballeros el otro día voy a comprarme una donde voy a comprarme ropa y el dueño de la de la de la tienda me dice oye Lau te puedo hacer una pregunta porque sabe el nombre el título del programa me dice te puedo hacer una pregunta le dije las que quieras le dije las que quieras Rodrigo me dice pero me la contestas honestamente y yo sé que te la hago a ti porque sé que tú me la vas a contestar honestamente no bueno le dije claro dime me dice oye es les interesa de verdad a ustedes las mujeres el tamaño le dije no sea las demás pues es que sí ay sí pues sí bueno con todo el respeto de todos los caballeros que nos están escuchando con todo el respeto o no o no lo digo verdad porque también puedo ofender pues es como ellos mira yo digo en la obra la culpa de que los hombres estén buscando a una modelo de victoria perfecta es victoria sí y la culpa de que nosotros estemos buscando al hombre perfecto pues es disney exacto entonces los príncipes no estamos creando estereotipos prototipos volvemos a lo mismo entonces hasta qué punto hasta qué edad el sexo es tan importante en una relación dónde empiezas a enamorarte y dónde empiezas a amar y el sexo puede ser tan compenetrante con tu pareja qué tanto por ciento tiene de importancia el sexo en una relación yo creo que es muy importante yo no yo no consigo una relación donde no haya sexo según los hombres noventa por ciento noventa pero por qué dices según los hombres tú es lo que tú piensas bueno a mí sí me importa a mí sí me importa yo digo que una relación debe estar basada a lo mejor en un sesenta o cincuenta cincuenta yo no puedo yo no concibo una persona que no que no huela bien que no esté eso ay que no que no tenga química caballeros por favor váñense lo que quieran pero huelan rico sabroso a gusto inciten no no y pero hay muchas otras cosas mira lo que pasa es que también hay diferentes etapas en hombres y mujeres a ver la cosa es que la cosa es que el hombre siempre es muy sexualote y y no importa la edad desde los trece años que empiezan a despertar algunos hasta antes a los veinte a los treinta a los cuarenta a los cincuenta les gusta como les gustan las mujeres como en busto como en la pompa la cinturita todo eso aunque dicen que no a mí no me importa el físico no por favor señores o sea les importa sí no es lo mismo una una fea que una guapa y en los hombres igual no es lo mismo un feo que un guapo pero también hay hombres que no son tan atractivos que son muy inteligentes que tienen muy buena conversación y te conquistan y te enamoran y te enamoran ¿de qué forma te enamora? ¿de qué forma enamora un hombre? pues ellos pues son más de hablar ¿no? por eso dicen ¿no? porque los porque los hombres hablan porque las mujeres se maquillan porque los hombres son visuales entonces la mujer se maquilla y está bonita y perfumadita y todo es porque el hombre es visual y las mujeres somos más ay acá mi príncipe azul y el verbo ¿no? y es que eres la más porque las mujeres te hablan bonito vaya y te están diciendo lo que quieres escuchar ahora haremos unas como Lola la protagonista de la obra que no se deja para nada ¿no? y a Lola le cuesta mucho trabajo en la obra ¿cómo es Lola? ay Lola es un caso ¿cómo es Ale? ay perdón Lola pues bien en realidad esa obra yo la escribí a raíz de una decepción amorosa es decir fue tenía yo que estrenar la obra porque tenía yo ya una fecha y no estaba yo enamorada de una persona y no podía este escribir nada porque no me salía nada no se me ocurría y ay que no y en cuanto este hombre me dijo voy a volver con mi ex dije ah el sapo reverso no el sapo reverso y entonces dije bueno y ahí surgió el tema empecé a escribir la obra la escribí en una noche en una borrachada de buró la decepción no me digas wow de las 8 de la noche a las 6 de la mañana me puse a escribir 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 y empecé y claro una obra de 20 páginas que ahorita está en 59 no me digas y ya estaba escribiendo el libro y todo estamos a punto de terminar el libro de grabar el disco y es la historia de una escritora en este caso yo soy más cantante Lola Lola es una escritora es una escritora en la obra es una escritora divorciada de casi 9 años a la que su ex marido le está pidiendo la segunda oportunidad para la reconciliación entonces ella le prepara una fiesta sorpresa por su cumpleaños él va cree que va a la reconciliación y ella le prepara en su roof garden ahí en su terraza una gran una gran este fiesta temática con temas de sapos y de ranas porque porque está escribiendo el libro entonces ella le prepara una fiesta y él nunca llega ay no nunca llega nunca llega entonces pues ella agarra acaba agarrando una borrachera de buró este porque lo está esperando solita te empinaste solita la que te empinaste no dos horas de tomando tequila porque lo está esperando tiene que despedir a los invitados porque él nunca llega que barbaridad la deja con el grupo en vivo porque además tenemos músicos en vivo ay no cuatro músicos no quieres verlo nunca más en tu vida si la deja con los músicos ahí este tocando entonces pues ya de plano les dice acompáñenme unas de dolor y empieza a cantar que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte nunca más wow pero oye pero si le dice en algún momento algo a él no el por qué hizo eso el por qué le manda whatsapp si lo deja en visto nunca le habla ya nunca le dice él nunca le habla ya jamás la busca entonces ella agarra una borrachera de buró se pone a cantar y se pone a gritar como loca y entonces su vecino que es un maestro de filosofía y letras Javier Javier de la Vega que es su vecino diez años menor que ella está tratando de preparar su clase para el día siguiente que tiene que dar en la universidad y con el escándalo de la fiesta todo ya casi medianoche y el pobre no se puede concentrar ¿no? entonces pues va a reclamarle a su departamento ya no sigas contando ya no sigas contando porque ya me imagino ya me imagino cuando vas a reclamarle bueno y ya oye y ya después se te hizo costumbre ir a reclamarle diario este vayan a ver la hora exacto exacto vayan a ver la hora porque se van a divertir muchísimo oye Alisto ¿cuándo inicia? ¿cuándo empiezas? ¿en dónde vas a estar? invítanos por favor no pues ya están todos invitados aparte vamos a regalarle espacios a toda la gente que quiera ir a ver pero dime ¿cuándo inicia? estamos tenemos dos previos el jueves que es este de este jueves en ocho el jueves veintiuno de pensar me da que me da que me da ya o sea ya está ya es un previo para prensa el veintiocho el veintiuno el veintiuno el veintiuno es el primer previo que es en dos ah bueno el veintiuno es el próximo de este jueves en ocho no no digas fechas ah sí hay que sea sorpresa sí ya no digo nada no sí 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 ah no di no sí di cuándo va a ser el previo ah el previo madre no no cuánto estamos de estamos estamos en el veintiuno es un primer previo para prensa de invitados ¿en dónde? en el teatro Rodolfo Usigli ¿dónde está este? en Coyoacán en Coyoacán ahí ubican es el es el teatro de Sogem la escuela de Sogem en héroes del cuarenta y siete ciento veintidós ahí está en el póster está casi en el centro de Coyoacán está donde está el teatro Enrique Lizalde es la escuela de Sogem de la sociedad general de escritores eso es el veintiuno de abril veintiuno y veinticinco previos ok para prensa de invitados de abril ajá y el estreno oficial ya con todo y público así acá es el veintiocho en el mismo teatro es el mismo teatro y vamos a estar a partir del veintiocho todos los jueves a partir de las ocho de la noche aparte es un teatro muy a gusto porque puedes llegar y tomarte la copita ay qué rico hay también para cenar o no sí hay una cafetería entonces te puedes tomar entonces nada con lo que quieras o cenar o ves la obra y luego ya te vas a cenar a Coyoacán o ya te vas al antro ay pero qué rico oye Ale ahorita que regresamos este creo que ya nos vamos pero ahorita que puede ir rápido una pausa y regreso Abraham mi querido Abraham mi operador estrella vamos a una pausa no le cambie y regresamos con Alejandra Morán este para que nos siga y quedamos con el tema de las mujeres mayores de las mujeres maduras reina las mujeres maduras con los chiquillos con los chiquillos con los chiquitos chiquitos con los chiquillos con los chiquitos de 20 no qué pasó chiquitito con los chicos de 20 no de más de 30 más de 35 vamos a una pausa ahorita ahorita me explica dale vamos a una pausa lo que ellos piensan regresamos el respeto se gana por supuesto con un gran esfuerzo con honestidad y con una línea editorial infranqueable no negociable la cual debes de seguir en tu vida a un acosto o de tu trabajo es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa es un lujo que no cualquiera se puede dar yo no cobro mis entrevistas tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra es algo que siempre me interesa el poder me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia porque el poder es seductor quien te aporta talento quien te aporta inteligencia quien te aporta visión gente a la mejor con la que no concuerdas sin embargo respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga Jaime me decían no te vayas no te vayas a Radio Fórmula ahí están locos don Rogerio está loco no sabe lo que hace pasa el tiempo no hice caso me dejé llevar por lo que intuí lo que percibí y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado yo no me manejo bajo las órdenes de nadie sino yo trabajo con los Azcárraga no para los Azcárraga yo no soy gatillero no soy sicario de la información quiero decir que después de tantos años en este negocio por supuesto si me muriera volvería a hacer lo mismo y si volvieran a hacer volvería a hacer exactamente lo mismo estoy condenado para esta vida y las que vengan lo que ellos piensan continuamos bueno oigan no saben de verdad ustedes pagarían pero pagarían de verdad por escuchar lo que platicamos aquí en las pausas que son maravillosas digo no es que seamos no queramos compartir con ustedes pero bueno son de repente cosas fuertes que no queremos lastimar que vayan a ver la obra que vayan a ver la obra por supuesto porque ahí se tocan ahí todos esos temas así truculentos yo le preguntaba antes de no hacer una pausa mi querida Alejandra Morán que es una extraordinaria cantante escritora productora y bueno actriz por supuesto ahora actriz este pues lo eres si no lo eres es que así naces naces tienes talento eres creativa tienes talento y pues bueno se te da te brota se me da se te da le estaba preguntando que opinas tu de esas relaciones entre mujeres maduras y los chavitos híjole es que recono pues no sé la verdad nunca me ha pasado ahora sí que tengo que confesar que así el el hombre más chico con el que yo he podido tener a lo mejor un acercamiento a lo mejor es dos o tres años menor que yo o cuatro ah nada más sí pero así así el tipo cúgar así de una de cuarenta con uno de veinte no no me llama la atención no sé por qué nací tan 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 chicos ajá evidentemente pues son chavos que yo creo que buscan en primera instancia buscan una relación sexual porque piensan que una mujer madura o que ya ha vivido pues puede mostrarle muchas cosas puede un niño de esta de esta edad enamorarse de una mujer madura de veintitantos no creo o sea si confunden el el sexo con amor pues evidentemente sí y hay muchos chavos que dicen es que a mí y si me tratan de liga por facebook por twitter por ay es que a mí no me importa la edad y a mí no es y a mí no es no es lo mismo claro pero ya en cuanto a a tener una historia de vida juntos yo lo dudo ah no 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 bueno o sea eso es imposible ahora yo no yo no estoy peleada es momentáneo sí pero es una relación momentánea ahora sí que como dice la canción la felicidad no es un no es un una meta es un trayecto y sin ese trayecto y la felicidad es momentánea es momentánea o sea eres feliz por eso es disfruta cada segunda de tu vida y todo mundo puede tener todo lo que desea en la vida nada más que no lo puedes tener al mismo tiempo claro o sea en una época vas a tener dinero y te va a encantar tener dinero en otra época vas a tener un gran amor entonces esa es Lola que me preguntabas hace rato esa es Lola es una mujer que ha vivido todo y que ha tenido dinero que ha tenido amantes que ha tenido marido que ha tenido hijos y ella y luego se ha quedado sin dinero y ahora es actriz yo sea actriz está poniendo una obra de sapos ay Lola ay perdón ay perdón pero es muy interesante la vida la vida te puede presentar un montón de cosas y si tú las tomas en ese momento es cuando cuando vas a ser muy feliz y yo me pregunto ¿por qué eres tan feliz? pues porque no deseo lo que no puedo tener claro porque no me enfermo jamás porque son muy felices siempre me estoy riendo siempre estoy cantando siempre estoy en la catástrofe has hecho lo que has querido he hecho lo que he querido de mi vida tengo unos hijos maravillosos ¿cómo estás actualmente? pues actualmente bueno ahorita tengo ya dos hijos muy grandes ya son grandicitos y este ya muy independientes 28 y 25 26 28 y 26 y ya profesionistas los dos con carrera y todo muy apoyados a su papá conmigo un poquito separados por unas cuestiones de un divorcio complicado que fue una etapa ¿no viven contigo? no no viven conmigo nunca han vivido conmigo y fue una etapa muy traumática de mi vida ¿los ves? este muy poco muy poco ¿cómo Ale? si yo ese es otro tema para otro programa ok que vamos a tratar porque esa es otra obra también que nos tocamos en el en la obra la alienación parental claro si la alienación cuando te separan de los hijos y todo y sin embargo yo me pude ver muerto de dolor y no o sea resurgí este me puse guapa solo tienes dos hijos y tengo un chiquito de una segunda vuelta con un alemán que se llama Johan mi vida mi amor mi motor este tiene 16 años tiene 16 va a cumplir 16 en mayo si vivo con él pero yo soy periodista disculpa soy reporter es como yo digo en la obra las mujeres somos como un libro abierto de física cuántica en finlandés o sea dificilitas de entender si claro pero este yo si yo yo el mismo dolor que pude haber vivido con mi divorcio traumático lo 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 canalice por medio de la resiliencia a ser feliz a felicidad y a tomar lo malo y convertirlo en bueno entonces me dicen como puedes ser feliz si no puedes estar cerca de sus hijos que no te buscan pues porque eso es problema de ellos yo soy muy feliz yo tengo mi vida ellos ya tienen edad como para buscarte tienen como edad como para decir mamá ahí está mamá mi mamá está actuando en una obra la voy a ir a ver o no la voy a ir a ver me cae gorda o si le creo a mi papá que dice que está loca perdón que me meta pero nada más este pero si los has buscado si claro nos hemos visto si si nos hemos visto y este no puedo hablar mucho sobre el tema porque si es un tema difícil sobre todo para ellos porque todavía su papá ejerce una influencia muy fuerte sobre ellos y cuando saben si me ven no los trata muy bien ya entonces este yo prefiero no meterlos en problemas claro evidentemente me gustaría tener más contacto con ellos estar más cerca pero eso también me dio otro conocimiento de la vida que es el dolor y que es poder ayudar a padres que están viviendo lo mismo tengo una fundación tengo una asociación civil que se llama asociación mexicana por una infancia libre de alienación que es cuando los papás separan a los hijos y hay una transición traumática porque impiden el vínculo con el otro progenitor sea mamá o papá existe un desorden de la personalidad muy fuerte y existe un desorden que se llama alienación parental entonces eso a mí me lo mostraron a la raíz de que yo viví eso en mi vida era yo muy joven yo me casé muy jovencita me divorcié a los 28 años viví todo eso que barbaridad mi querida pues eso me ha ayudado a crecer claro me ha ayudado a crecer no me estanqué no me quedé y ahora estoy escribiendo ese libro sobre la alienación parental también el mismo Javi el coprotagónico de la obra lo toca en cierto momento de la obra porque a él también se lo intentaron hacer con un pequeñito que tiene y entonces él también vivió un poco la alienación ahora tiene una muy buena relación con con la mamá de su hijo pero en un momento de su vida vivió esa esa coerción y esa esa presión de no te dejo ver a tu hijo ya que barbaridad y entonces pues es que hay ranas y sapos de todo tipo hay ranas y sapos de todos tamaños y de todos colores mi querida Alejandra Morán es un placer haberte tenido aquí en este programa lo que ellos piensan y de verdad que si nos dejas picados porque tenemos que ir y por favor nada más repíteme de luego cuéntate desde irnos previos 21 25 de abril a las 8 de la noche teatro Rodolfo Zigli y el estreno nacional el jueves 28 de abril a las 8 de la noche también y pues si hablan aquí me avisas Lau si quieren pases es una obra interactiva van a cantar van a reír van a pensar se van a ver reflejados hay dos que tres codazos porque pues también hay ranas históricas histriónicas esas que se acuerdan de todo hormonales una vez al mes entonces es un balance es un balance no es una obra feminista ni es una obra machista es una obra para que hombres y mujeres se arriesguen a ir al teatro y salgan enamorados ay que padre eso estuvo lindo si así es la última canción si te quieres arriesgar ven con nosotros al teatro que te vas a enamorar ay que maravilla entonces si voy si pues te vas a enamorar de la obra o chance encuentras ahí a tu naranja completa no yo tengo toronja tu tienes toronja no bueno si si tengo toronja y naranja y todo muy bueno la canasta muy bien toda la canasta de frutas la canasta de frutas la tengo muy bien pues eso está padre y que dale no sabes que placer no sabes que gusto que placer de verdad tenerte con nosotros y por supuesto que vamos a estar encantadas de la vida compartiendo este gran proyecto que la verdad me parece un gran proyecto gran proyecto y vamos a estar compartiéndolo contigo nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros alguna otra cosa que tú quisieras agregar mi querida Ale pues nada más un saludo a mucha gente que me sigue Vero Mayen eres una de las fans número uno muchas gracias a la gente que ha creído en este proyecto tengo ángeles que me han protegido me han arropado como es Ojem la Sociedad General de Escritores de México a varios productores a mucha gente pero la verdad vengan a ver vayan al teatro sobre todo es una forma diferente de hacer teatro es una forma moderna de hacer teatro musical porque no es el musical clásico son covers de ochenteros y de todas las épocas salidas así por haber entonces tenemos canciones de Gloria Trevi de Lupita D'Alessio de Alejandro Fernández y son canciones que todo mundo va y canta se la van a pasar bien eso es asegurado son dos horas son dos horas de mucha diversión maravilloso perfecto mi querida Ale Morán muchísimas gracias por estar con nosotros al contrario pero principalmente gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de lo que ellos piensan nos vemos aquí próximamente con otro invitado así de tan especial como mi querida Ale Morán muchísimas gracias nos vemos en la próxima esto es lo que ellos piensan y yo soy Laura Estrada les mando muchísimos besos adiós lo que ellos piensan con Laura Estrada y les presentó y el día de la próxima y el día de la próxima y el día de la próxima